Hola mis amigos, que les habla Hernán Nicolás y la Champions Liga y los invito a todos a suscribirse al canal G&B Contenidos Independientes que vamos a estar haciendo una nota whatsappera con mi amigo Wilson un abrazo grande para toda la gente de Uruguay y para toda la gente que esté mirando este video Hernán Nicolás y la Champions Liga, no te lo pierdas, gracias por el agua